Siempre hay muchos intentos de tantos rumores y cuando la verdad es una, pues no tiene por qué suceder alguna diferencia o alguna duda entre nosotros, ¿no? Pero no, no, en lo absoluto. Cuando las cosas se dejan claras y no hay por qué tener duda de nada, alguno. ¿Cómo me conoció? ¿Cómo te conquistó? Ah, ¿cómo me...? Mirá, realmente cómo me conquistó ahí en Gardeña, pura charla nosotros, pura risa en realidad. Entre risa y risa ahí nos fuimos enamorando, enamorando y... ¿Cómo te pidió que fuera su novia? Qué indiscreto zona, ¿eh? ¿Qué malo? Fue más íntimo. Fue en una cena, fuimos a cenar, súper tranqui, al lugar donde nos habíamos conocido por primera vez, nuestra primera cita, y ahí me pidió ser la novia. Lo verdad es que nos esperamos a tener días normales porque habíamos tenido alrededor de casi tres meses de ensayos diarios, nueve, ocho horas diario. Entonces, como que no era el momento todavía de hablar de eso, pero sí nos recuentábamos mucho. Entonces, esperamos a terminar los ensayos generales para darnos ese tiempo de romanciar, como debe de ser. Y es cuando, bueno, me decidí y afortunadamente me dijo que sí. Pues mira, es una pregunta que hay que hacerse a la mija, pero mi hija está feliz, es lo que te puedo decir, está muy contenta. Se conocieron antes de que fuéramos novios, fuimos a cenar en varias ocasiones aquí en la Ciudad de México, y ya mi hija ya le agradaba, obviamente. Se llevan muy bien, entonces es un gran paso. Yo creo que los hijos siempre quieren ver a sus padres felices, sobre todo que sean respetados, que sean amados. Y no es tanto demostrarles para que estén tranquilos, eso se siente. Y eso, no hay forma que puedas engañar a un hijo, a una hija menos. Entonces, pues bueno, en esa parte estamos muy contentos y mi hija está feliz, está feliz igual que nosotros. Yo estoy contento, todo en su momento y en su tiempo suceden las cosas, ¿no? Cuando no lo forzas, cuando menos lo buscas, es cuando te lo encuentras. Y hay que tener eso que se siente, más que el hecho de estarlo buscando, ¿no? Mi hija está muy bien, está fuerte, apoyando a su mamá como debe de ser. Es una gran niña, bueno, niña ya no lo es. Es una gran mujer que apoya a su madre y eso me enorgullece de ella. Saber que está pendiente de ella, de su bienestar, porque al final ahí es donde vive mi hija, en ese mismo hogar. Y bueno, ahí estoy también al pendiente de ella, ¿no? Está bien, está enfocada en su trabajo, está enfocada en los estudios. Y no ha tenido ningún distractor que le pueda impedir eso. Entonces, eso es estar del otro lado ya, ¿no? ¿Con quién, perdón? ¿Con empresarios, no? Eso es independiente de todo, seguimos siendo empresa. Así es, así es, seguimos siendo. Es algo muy diferente, no distinto, pero es muy aparte de la familia, el trabajo. Eso quedó claro desde un principio. Cuando hay transparencia, cuando hay confianza, comunicación, no se debe haber afectado eso. ¿Cómo también está en Gardenia todo el ambiente después de lo que sucedió entre Omar Suárez y esta lintera? Mira, hay cosas de las cuales nosotros no nos enteramos como elenco, ¿no? El productor negocia con cada uno de nosotros de forma individual. No nos enteramos de lo que sucede con cada persona hasta un día antes que hay cambios de pronto en la producción, ¿no? No sabemos, así es cierta, qué fue lo que pasó, pero estamos contentos que haya regresado Liz porque es un gran elemento. Es una profesional. El ambiente está bien como siempre, la armonía existe y lo que sucede en Gardenia siempre de inmediato se aclara precisamente para que esto siga caminando porque el público es el menos culpable de lo que pueda suceder atrás. Y la armonía debe existir porque se ve aparte reflejado en el escenario. ¿Cuáles son sus inspiraciones? A mí me encantaría seguir por el map como actriz. Siempre he bailado, he actuado, pero siempre fui más bailarina y ahora quiero dedicarme más a Pleno de la actuación. Y parte nos decía, Omar, que justo ya ahorita por este tema se cambiaron algunos contratos y que ya incluyó también el seguro de vida, ¿es cierto? El seguro de vida siempre ha existido, hasta donde sé yo. Inclusive no puedes echar a andar una puesta en escena del tamaño de Gardenia donde hay peligro, vamos a decirlo así, porque hay bailarines, puede haber una torcedura, puede haber una lesión, una fractura. Liz Vega está trepada en el aro a no sé cuántos metros. Entonces el mismo teatro no te permite trabajar si no estás cubierto en eso. Eso es algo que se aclaró desde un principio y que no debe ninguna producción, ninguna la que sea, trabajar sin seguro. Eso es fundamental por protección y tranquilidad de nosotros como actores, del público en sí y pues obviamente del empresario. Gracias, gracias. Gracias a todos.